El municipio tiene una agencia del Ministerio Público ya activa. ¿Y aquí en el municipio capital cuántos son? En el municipio capital tenemos alrededor de 60 ministerios públicos. ¿60? Entonces estamos hablando como 70 considerando todo el estado. ¿70 ministerios públicos? 150 en total. Ah, 150. Sí, claro que sí. ¿Son 150 del estado o son del apoyo que también vienen de la FEPAD? Ah, estoy hablando nada más de Fiscalía General del Estado y de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Evidentemente también estamos ahorita en contacto con los agentes del Ministerio Público Federal. Precisamente ayer y antier tuvimos reuniones para tener una sintonía y una colaboración y poder, digamos, activarnos en el momento en que seamos competentes, tanto en lo local como en lo federal. ¿Cómo, ahorita que le platicabas a Ceci, cómo es la distribución en los municipios para tener cobertura en todo el estado? Sí, hay agencias del Ministerio Público activas en cada uno de los municipios para que la gente que se percate de algún hecho que pueda ser considerado un delito electoral pues acuda a esas agencias del Ministerio Público. Ya estamos pasando a todos los medios de comunicación y por redes sociales la ubicación y los datos exactos de estas casillas. Fiscal, ¿qué es lo más recurrente que podría considerar una persona que es delito electoral? O sea, lo más común para que la gente esté pendiente. Sí, mira, para este día de la jornada electoral, alejándonos de todo el catálogo tan amplio de lo que vienen siendo los delitos electorales, tenemos la coacción del voto, la compra del voto, el transporte a las personas más comúnmente conocido como el carreo de persona, y también que las personas que estén dentro de las casillas tengan cuidado si no dejan a sus representantes del partido o algo sucede, o personas votan sin estar dentro de ese listado nominal, es un delito electoral. Ok, ¿cómo arranca el proceso de las votaciones? ¿Cuántas denuncias registraron ustedes previamente? Tenemos 22 denuncias que tienen que ver con el proceso electoral actual, con independencia de las que ya estaban siendo integradas o que son fuera de los procesos, es decir, que consisten en cuestiones internas de partidos o de autoridades electorales. Ok, oye, ¿es cierto esta parte de que se reventó una casa el fin de semana de aparentemente compra de votos de Morena? ¿El fin de semana no? En la semana hemos hecho algunas investigaciones, algunas de esas investigaciones, una consiste en un cateo, y las demás son investigaciones propias que la Fiscalía Especializada está llevando a cabo para determinar si existen hechos suficientemente considerables como delito electoral. ¿En este caso del cateo qué fue? ¿Cuál fue el saldo? Bueno, en ese cateo sí me gustaría tenerlo un poco reservado precisamente porque si ahorita te doy la información del saldo obtenido en ese cateo, bueno, pongo en riesgo la investigación de la carpeta. Bueno, públicamente se hablaba de que se habían echado a la fuga algunos y que solamente se habría detenido a una persona, ¿esto se puede confirmar? No hay información oficial al respecto, digo, eso son especulaciones de los medios de comunicación. ¿En cuanto a Morena, si era de este partido? Te repito, no te podría dar esa información precisamente por el tema de la Secretaría de la Investigación, en su moción. ¿Cuánto lleva más o menos la investigación de cada uno de estos procesos pendientes? Sí, atiende a la complejidad de cada asunto, pero la investigación en sí es rápida. Ya para pasar a la siguiente etapa dependemos de otros mecanismos, pero la investigación, te puedo decir, en casos de flagrancia, el día de hoy si los encontramos, en dos días estarán puestos a disposición del juez. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuándo son detectados de esta manera, qué se procede? Es muy rápido, si son detectados flagrantemente tenemos los elementos, que es aprendiste a la persona, quien haya sido, tienes los testigos, tienes los elementos probatorios suficientes e inmediatamente tenemos un plazo constitucional para presentar ante el juez. Ahora, si lo tenemos indetenido, entonces sí las investigaciones tardan un poco más. ¿Cómo arranca esta jornada? ¿Cómo esperas que sea la jornada de este domingo? Una jornada, como siempre, la tenemos en Aguascalientes, tranquila, donde todos podamos ir a votar en paz y desde luego con la seguridad de que están los cuerpos policiales, tanto municipales como estatales, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía Especializada, incluso con la FICER. Sí. Perfecto. Muy bien.